Cual cauría sin bandera, así son estos chacales Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia Violando los humedales, desolación y ceniza Y me van a encementar mis flores y hortalizas Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos Y por si esto fuera como oculta de nuestro cielo Sagrado como la madre, quiero que gozó el nacer Que gozó el atardecer, con sus brillos naturales Río Baje, tus caudales, no los podrán ver Ella está leyendo al diablo, pero no la patagonia Llena de sangre y gloria Por el río Pato, el río Pato está largo Con sus firmes y flamencos, es que para eso vuelan En verano y en invierno, la tierra no está a la venta Ni empresarios ni al gobierno Ni empresarios ni al gobierno Ni empresarios ni al gobierno